La ciudad de Isamal se complace en anunciar un emocionante proyecto, que traerá alegría y promoverá la actividad deportiva en la comunidad, la construcción de un nuevo campo de softball, que se ubicará estratégicamente a un costado de las instalaciones de la Policía Municipal. Este nuevo campo de softball será un punto de encuentro para los amantes de este deporte en Isamal y sus alrededores. Será un espacio dedicado a fomentar el espíritu deportivo, el trabajo en equipo y el sano entretenimiento para todas las edades. Quiero compartirles que la semana pasada nos reunimos con los integrantes del Cabildo para sesionar la cuenta pública. Y ahí aproveché para hacer una propuesta en donde tiene que ver con la construcción de un campo de softball. El proyecto contempla la construcción de un campo de softball de alta calidad con todas las características necesarias para la práctica de este deporte. ¡Gracias!